Espero... ...muy buena gente. Soy Mgracitos. Estamos en Inside. Este juego que salió hace... ...bueno, ya no recuerdo hace cuanto... ...eh... ...de los mismos creadores de Limbo. La verdad es que Limbo me gustó mucho. Lo enseñé a descargar en el canal. Subí alguna... ...una pequeña... ...unos capítulos. Pero pues nunca lo completé porque me iba lento, no sé qué. Bueno, era muy difícil de grabar. Ya sabéis el computador antiguo. Ahora puedo grabar bastantes cosas. Y quiero enseñarles este juego que se llama Inside, como bien dije. Y... ...vamos a ello. La verdad es que vi pocos videos de PewDiePie cuando lo subió por primera vez. Que fue el primer youtuber que pudo subirlo. Somos este niño que veis aquí. Y tenemos que... ...eh... Bueno, la verdad es que no tengo ni puta idea. Simplemente caminamos y vemos qué pasa, ¿no? Espérate un momento. Quiero saber cómo se juega. Con la W saltamos. Right control para coger... Ok. Perfecto. Eh, sí, ya lo había configurado. Porque intenté grabar con el OBS, pero me iba re, re, re lento. Creo que fue con... Sí, fue con el OBS. Así que... Ahora ya lo logro grabar. Y cuidado. Mierda, ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio. Me violan. Y bueno, ya está. Ya está, ya está. Esa partecita por eso corría así como guau. Pero nada. Vamos a ver. Hay que tener cuidado porque para empezar no tenemos que haber ruido, pero lo hacemos al saltar. Y a ver. Y avanzamos, ¿vale? Esa parte son fáciles, pero se va complicando y la verdad es que tiene su puzzle igual que Limbo. La verdad es que es un juego que... Bueno, Limbo me encantó y espero que ese también me gusta mucho. Dios, este tío tiene... Este niñito puede mover una nevera. O sea, ¿sabito que pesa una nevera? Si es que eso era una nevera. Vale. Acá, por ejemplo... Vemos más a fondo. Me encanta mucho el diseño de este juego. Podemos ver que se han esforzado un poquito más. Ya no está blanco y negro que tenía su... Su sentido, pero bueno. Que ha sido un poquito con color y demás. También están en colores fríos. Ah, espérate un momento. Un poco apagados, tenues, pero bueno. Vale. No sé si nos puede matar la caja, la verdad. Vale. Vale. Y en este caso... Nos metemos al agua. Y nos ven con la linterna, ¿no? Y escuchamos a un perro que viene por nosotros. Tenemos que... Ya. Vale. Vale. Bueno, es un perro. Yo lo veo muy raro, ¿no? Tiene unos súper... Dientes. Pero vale. Que... Eso es más o menos lo que tenemos que... Lo que vemos por ahora. Llevo tres minutos y llevan solo bastante. En teoría, ¿no? En teoría. En teoría. En teoría. Que se escucha. Aquí, como pueden ver, empezamos a acelerar el paso. No está tocando nada. Es automático. Acá no tenemos que avanzar porque... Eh... Nos van a pegar dardos, sea como sea. Así que nos escondemos. Y salimos, ¿vale? Creo que como pueden ver, la linterna rodeó toda esta zona. Eh... Fue como... Rastrilla. No me acuerdo cómo se dice. Peinar. Peinar la zona. Entonces eso. Acá podemos ver otra vez. Tenemos que tener cuidado. Nos ven y tenemos que seguir corriendo porque nos persigue, ¿vale? Tener cuidado con tropezarse aquí. Porque no nos alcanza. Y corremos, 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 corremos. Como pueden ver, tenemos a otro. Mierda. Nos vio. Corre, 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 corre. No. Mierda. Y ahora tenemos al perro. Lo estamos escuchando, ¿no? Ahí está. Hostia. Él. Los 50. Mierda. Uf. Vale. No sé si... Sí, sí, sí. Respira. Ulul. Vale. Okey. Policía. Yo no he hecho nada. Bonita. Que gachorralos. ¿Esto qué es? ¿Son perros? No, son cerdos, son cerdos. Cerdotitos muertos. Está lloviendo, como pueden ver, los gráficos son muy bonitos, el arte es muy bonita. Tenemos aquí, como pueden ver, el cabello, el efecto que está mojado, la ropa. Vale. No sé la verdad, nada de la historia. O sea, soy un niño que empezó corriendo, escapando por su vida y punto. Temiendo por su vida. Escapando por su vida suena raro. ¿Escucháis eso, no? ¿Qué coño es eso? ¡Ah, estos pollitos! ¡Son pollitos! No son nada más como campanas de una vaca, pero son pollitos. Si me quedo quieto, ¿me rodean? Let me go. Vale. Más. Los pisos. ¡Wow! ¡Hostia! Eso es un montón de cerdos muertos. Y los pollitos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Vale Pues vamos bien, eh Sáltase ya Entrada, amigos míos Podéis pasar Uh, la de pollos ¿Qué es esto? Ok ¿Qué es todo esto? Voy a ver Acá Ok Ahora ya sirve la palanca ¿Qué es la palanca? Absorbe Y tira para allá Ok Supongo que necesito esa caja para Tengo que A ver Cogí muy poquitos Vale Vale, lo suficientes Pobres pollitos ¿Este se murió? No ¿Lo maté? No No se mueve ¿Este se murió? Ok Vale, nos tiramos a los cerdos Así que Esto fue Pum Oh, puedo moverlo Quería coger el cerdo que tiré Pero vale That's so creepy, eh Oh, no No Me unto Vale No sé si Si Oh El chico este No sé si No Si no salto Estoy escuchando No sé ¿Hay algo ahí dentro? No sé, no sé No voy a arriesgar a pasarlo caminando Por eso salté Eh ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Se le está metiendo el culo al cerdo? ¿O es la cola? Es que no veo bien No No es del cerdo Es un Algo que se le está metiendo en el culo Allá también Espérate Acá hay otro Qué asco ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! De reflex, man Ahora Saltamos Aquí Bueno ¿Qué coño, amigo? ¡Quieto! ¡Calmado! ¡Calmado! ¿Así todo el rato? ¿Y si te quito esa mierda del culo? ¡Suelta! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¿Está chorreando sangre? ¿O es mierda? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Es mierda! ¿Y esto qué es? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Te puedo coger! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tenía una mierda... Una mierda en el culo no Porque tiene sentido Un gusano Una cosa rara ¿Y esto qué hace? ¡Lul! Vale What the... Fuck, man ¿Está bien? Vale Puedo quitarme No, perfecto Pero no, no No sé Vale Espera un momento Vamos a intentar Ah, sí Después de sacar A estos cuatro Ya pueden empujar esto O jalarlo ¿Está ok? No sé por qué Pero vale Ah, no Que es de fondo Es el problema De este tipo de De plano Que a veces puedes Ver un objeto de fondo Que no está Enfrente de ti Pero parece que lo estuviera Bueno Se va aclarando Un poquito más la cosa Tiene un diseño Muy espectacular O sea Los gráficos No tienen que ser realistas Vale Una cosa es realista Y otra cosa Son bonitos Artísticos O en este caso Espectaculares A ver ¿Esto de qué va? Están subiendo Las A un camión O están bajando Aquí hay una cuerda ¿Eso es una cuerda? Es una cadena Ah, qué divertido ¿Cómo la agarro? ¿Cómo te agarro? No No Gracias. Soy tonta. Si es que a veces soy tonta. Ya está. En efecto es una cadena nada más por el sonido. Más pollos. Se supone que me tengo que tirar por la ventana. Vale, ese es mi sueño, eh. Oh, vaya. Creí que estaba mucho más alto. Oh, estos vuelan. Esa caja me puede caer y... Podría romper esto, pero ¿cómo? Tengo que empujarla, pero... Para llegar hasta yo como que me falta... Vale, una escalera. Perfecto. Buh, calculated. ¿Y esto de qué coño va? Ah, vale, tenemos que... Espérate. Llega hasta ahí. Pero creo que con eso basta. ¿No? Me voy a mí mismo tocar esa cosa. Espérate, a ver. Vamos a hacerlo bien. ¿No llego? Estás de coña, ¿no? Espérate. Una última vez. Vale. ¿Dónde están los pollos? ¿Aquí dentro? ¡Lul! ¡Lul! Me he muerto, me he muerto. El punto es caer en el hueco. Así que vamos allá. ¡Lul! Ahora me he caído encima. Creo que me cortó la cabeza y todo. No sé. ¿What? De nuevo. Su puta madre. Oh, igual no es así, a ver. O sea, acá también me muero. Entonces no tiene sentido. Y abajo, literal, es más. Así que si caigo encima de la caja fuerte, también me moriría. ¿Cómo le hago entonces? Por eso hay tiempo. Por eso hay tiempo. Vale. Por eso está la cuerda. Que aparte de dar la lógica de que la caja arrastra la tabla y se rompe todo, también crea un pequeño segundo de templar la cuerda. ¿Qué es esto? Hay electricidad en esta cosa. ¡Lul! ¿What is that? No sé, pero lo apagué. O sea, lo dañé, no sé. Si era algo, pues ya no es nada. Ni puta idea. Oh, una palanca. ¿Qué hace? Oh, se atraviesan. Suyo. Pero ya que no hay nada más que hacer aquí. Cerramos esto para que ambos vayan en la misma dirección, supongo. No, por supuesto que no. ¿Habían visto eso? Yo no lo había visto. No sé si estoy escuchando pasos o latidos de mi corazón. No sé, pero suena súper raro. Para acá, ¿no? Buah, con reflejos y todo. Aprendí Ubisoft. Y... Creo que la cagué. No, vale. Vale, si se hicieran pasos. Mira, una marcha ahí. ¡Lol! Estos pájaros súper rápidos, ¿no? ¡No! Buena. Marchando, eso es. ¡No, no, 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 no! Pero tú eres tonto, chaval. Y con chaval y tonto me refiero a mí, por supuesto. ¿Dejaré el capítulo hasta acá? 20 minutos. O sea, es muy poco. Para mí, supongo que para ustedes. Pero supongo que la gran mayoría ha visto Inside ya. Porque no es un juego nuevo. Me encantaría subir juegos recién salidos. Pero no tengo dinero. Porque me encantaría jugar NIR. Pero vale 200.000, ¿sabes? O sea, eso es carísimo. Porque no se podía hacer empujando. Muy bien. Vale, creo que lo voy a dejar hasta aquí, la verdad. Porque. Menos mal que estoy listo. Menos mal que estoy en la universidad, ¿eh? Que si no, esto, puff. Tú, 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 tú. Me he muerto, pues nada, me he muerto. Así que nada, espero que les haya gustado. Dale like, comenta y suscríbete para más Inside. Y luego vamos a hacer una serie. Es un juego cortico, la verdad. Es como Limbo, tiene sus cosas. De pronto se demora mucho por su nivel de puzles. Pero por lo demás, es un juego más o menos de una, dos, tres horas o así. No sé, la verdad. Así que nada, espero que les haya gustado. Dale like, comenta y suscríbete para más. Y nos vemos en otro video. Hasta el mes 7. Adiós.